Por estas horas está finalizando la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a nuestro país. En la conferencia conjunta que dio junto al presidente Macri en la Casa Rosada, el premier israelí lo calificó de como mi amigo, lo llamó a Macri y dijo que no es casualidad que la primera visita de un primer ministro israelí en funciones a Latinoamérica comience por Argentina. Para analizar este viaje oficial estamos con la representante en nuestro país de uno de los pueblos históricamente agredidos por Israel, Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Palestinas en Argentina. Gracias por estar en Canal Abierto. No, gracias a ustedes y a Canal Abierto. Bueno, primero, ¿qué significa, qué representa esta visita para el pueblo palestino en Argentina? Es una especie de bofetada, pero no solamente para el pueblo palestino, es una bofetada a la conciencia de la humanidad. Y cuando digo esto estoy diciendo que recibir en la Argentina a un hombre calificado como criminal de crímenes de lesa humanidad dentro del territorio palestino, ancestral y no ancestral, es decir, antes y después de la partición. Menjanín Netanyahu viene del ala más dura y revisionista de los grupos, digamos, terroristas que comenzaron antes de la partición de Palestina a infligir, digamos, crímenes dentro de las aldeas del pueblo palestino. Y concluyendo, en muchas masacres, la expulsión de más de 750.000 palestinos del territorio ancestral palestino. Su ideario corresponde a todo un sistema revisionista que parte desde los años 20, o sea, estamos hablando del mandato británico y que tiene que ver con puertas de hierro, o sea, muros de hierro hacia los árabes, decían ellos. Pero ese muro de hierro implicaba justamente hierro, armas, para matar a todo aquel que se atreviera a no aceptar, digamos, la partición de un territorio donde convivían cristianos, judíos y musulmanes. Y desde allí su ideología, ¿no? O sea, el sionismo en sí mismo es un proyecto de colonización, de ocupación y de limpieza étnica. Por lo tanto, recibir a este criminal, que ha demostrado a través de los años, digamos, la poca importancia que le da a la vida de esos otros. Hemos tenido grandes operativos, el último fue en el 2014, donde murieron más de 2.200 personas, con la destrucción de cerca de 10.000 viviendas. Y estamos hablando de lo que es la franja de Gaza, nada más, y donde realmente las condiciones de vida son realmente pasmantes. Por el otro lado tenemos, en lo que se dio la fragmentación del Estado, de lo que era la Palestina histórica, tenemos el West Bank, que, o Cisjordania, como lo conoce todo el mundo, más Jerusalén Oriental. En este último tiempo también se han visto las represiones en la mezquita de Al-Aqsa, por ejemplo, reprimiendo a los palestinos y no dejándolos entrar. Solamente pueden ir allí hombres y mujeres mayores de 50 años. Los jóvenes no pueden entrar, como primera medida. La judaización de Jerusalén Oriental, destruyendo, digamos, tratando de quitarles todo el carácter árabe, por ejemplo, es un tema grave. Y por el otro lado tenemos la construcción de viviendas y colonias, que justamente en este viaje último, mientras el señor venía para acá, se insertaba una nueva colonia dentro de los territorios después de la línea verde, o sea, después, supuestamente, donde estaría colocado el Estado palestino, aparte de la Franja de Gaza, creando así, además, digamos, la imposibilidad de poder los palestinos tener una vida digna, porque hay un muro también, un muro de la vergüenza, que ya lleva cerca de 800 kilómetros construidos. Hay más de 500 colonias, donde además se les roba el agua a los palestinos, se les depreda su campo, y paralelamente, digamos, van construyendo pequeños bastustanes. Para las colonias se han construido carreteras especiales para los colonos, mientras que para los palestinos, bueno, tienen que andar como puedan, con más de 700 checkpoints, o sea, puestos de control, que van paralizando la vida cotidiana de los palestinos. Después vamos a volver a los territorios ocupados, para que me cuentes cuáles son las noticias que llegan desde allí, pero puntualmente en Buenos Aires, distintos sectores se manifestaron en contra de esta visita, de este viaje, hubo una movilización en la calle, estuvieron en la cancillería, contame un poco cuáles son las distintas expresiones en las que estuvieron participando. Mira, nosotros, o sea, junto con el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino, que lo componen organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil en general, fuimos primero a Cancillería a entregar una carta de repudio por la venida de un criminal de guerra, que además no solamente tiene la intencionalidad de establecer lazos, por así decirlo, restablecer lazos, sino que tiene la intencionalidad de comerciar con la Argentina y donde realmente nuestro pueblo no gana nada, los argentinos no ganamos nada con esto. El que gana es Israel porque viene a traernos armas, tecnología de seguridad, tecnología, digamos, para reprimir. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires ya hay, digamos, un vasto sector, digamos, de la policía que ha sido de alguna manera educado por los sectores, digamos, de, no sé si de la Mossad o del ejército concretamente. Y por el otro lado, tecnología para la represión fundamentalmente. Ya ayer se firmó un acuerdo con la empresa System que tiene su sede central en Nueva York, que es una de las empresas más grandes israelíes que se dedica, digamos, al espionaje, no solamente, digamos, a sectores que pueden ser peligrosos, sino que también, inclusive, a tu propio hogar. Y teniendo como prueba, además, de que cuando el actual presidente era gobernador de la ciudad de Buenos Aires, puso a la palestra al Fino Palacio. Es decir, estamos hablando de una situación de mucha gravedad y de mucha preocupación por lo que significa también la represión de la protesta y de las libertades individuales, violando así nuestra propia Constitución Nacional. El viaje se da en el marco de una mejora en las relaciones o de un acercamiento entre ambos países a partir del cambio de gobierno y la llegada del presidente Macri a la Casa Rosada. Ya había viajado la ministra Bullrich también a firmar acuerdos y a comprar distintos armamentos. Las lanchas. Las lanchas patrulleras, exactamente. Por allá decían en la movilización de ayer que las armas que utiliza Israel para reprimir a los palestinos en los territorios ocupados, ahora vendrán a la Argentina para reprimir la protesta social. Esto es lo que están denunciando. Estamos denunciando eso porque, además, el pueblo palestino es el laboratorio, digamos, de Israel con respecto a probar sus métodos de seguridad. Y esto es una situación grave, es una situación muy grave. Y, además, lo otro grave es cuando una potencia supuestamente o un país supuestamente amigo, en este caso, para el presidente Macri, Israel, se inmiscuye en cuestiones que tienen que ver con lo nacional, fundamentalmente. Y en esto estoy hablando de que hay organizaciones judeo-sionistas, o sionistas judeo-argentinos, más bien, que son una especie de réplica de los decires y forman parte casi, digamos, serían cónsules de la Embajada de Israel en la Argentina, más que argentinos en una entidad judía. Y eso también es grave, es muy grave y a nosotros nos preocupa. Nos preocupa y mucho, porque eso también tiene que ver, digamos, con la inmiscuirse directamente dentro de lo que es la realidad argentina. Seguro. Tal es así la sintonía entre el gobierno de Mauricio Macri y el de Benjamín Netanyahu en Israel. Quiero leerte textual. Dijo el primer ministro israelí durante la conferencia de prensa. Elogió los esfuerzos por modernizar la economía que está haciendo Macri en nuestro país. habló de los beneficios de la liberalización y la apertura. Por un lado tenemos esta buena relación. Quiero preguntarte qué tipo de relación tiene el gobierno argentino con la autoridad palestina de nuestro país, con la Embajada palestina. Intuyo que con las organizaciones de la sociedad ninguna, pero por lo menos, qué relación diplomática tiene con el pueblo palestino. Mirá, o sea, a partir de que en el año 2010 la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reconoció al Estado palestino junto a Brasil, Uruguay, Chile y otros países que lo componen, las relaciones siempre fueron buenas. Es más, inclusive históricamente la Argentina ha tenido una postura casi de, en el Consejo, en Naciones Unidas, una postura del reconocimiento al derecho a la libre determinación de los pueblos como primera medida. Ahora, yo supongo que con la Embajada palestina debe haber una relación formal amable. No digo que para nada han estado. Sí nos extraña, por ejemplo, que en el encuentro que se hizo de la UNESCO para declarar, digamos, la mezquita de Al-Aqsa y otras tierras palestinas y Jerusalén, fundamentalmente, como patrimonio de la humanidad, la Argentina se obtuvo o también se obtuvo, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, son señales que nos preocupan. Claro. Pero no creo que haya un cambio radical. Esa es la verdad. O sea, no quisiera mentir al respecto. Por supuesto, la sociedad civil somos una cosa y las embajadas y la autoridad nacional palestina es otra y creo que llevan una buena relación. En el contexto del viaje de Netanyahu a Buenos Aires, en el marco de las expresiones de rechazo de esta visita, antes de la llegada del Premier, dos compañeros militantes de las asambleas del pueblo fueron retenidos, secuestrados, mientras pegaban afiches en la calle, adentro de la embajada. Te pregunto algún detalle de este episodio que seguramente conocerás bien de cerca y que representa para ustedes. Sí, los compañeros me manifestaron, además estaban muy preocupados. Eran dos personas pegando afiches, un señor de 54 años con dificultades de movilidad, por así decirlo, y un menor. Fueron, mientras pegaban, fueron sustraídos, o sea, fueron tomados por cinco civiles que los empujan, a unas cuadras no estaban ellos, hacia la embajada de Israel, los ingresan a la embajada de Israel, al menor, tengo entendido que lo dejan fuera, digamos, pero al señor lo ingresan en el garage donde está el edificio de la embajada, lo desnudan, le sacan fotos, le toman fotocopias a los documentos y después de casi tres horas con graves, tratan de amedrentarlo y lo amenazan, digamos, que si sigue pegando carteles va a ser peor la consecuencia. Lo grave de esta situación es la... cuando vos entrás a una embajada, estás entrando al territorio de esa embajada... Claro. De ese país. De ese país. Por lo tanto, o sea, realmente nos preocupa que el gobierno argentino no haya tomado alguna acción y por lo menos haber llamado al embajador frente a esta situación, ¿no? Porque se está inmiscuyendo nuevamente y violando el derecho de la Constitución Nacional Argentina y se está permitiendo, digamos, que un tercer país reaccione como policía en nuestro suelo. Por lo tanto, es repudiable desde todas las miradas, por supuesto. los compañeros estuvieron ayer en la marcha igual, por lo cual nosotros, o sea, nos sentimos profundamente agradecidos y porque de alguna manera también tenemos que pensar que el miedo paraliza. Claro. Y más allá, digamos, de los drones, más allá de la tecnología que se está aplicando en este momento y que va a ser desarrollada, supongo, en breve con mucha más intensidad, evidentemente, hay un derecho constitucional y es que el pueblo se puede manifestar en las calles. Un episodio gravísimo desde donde se lo mire desde todo punto de vista que lamentablemente, salvo un puñado de medios alternativos y comunitarios, no ha tomado mayor relevancia en cuanto a la visibilidad pública mediática. Tilda, lo último que quiero preguntarte es lo que estábamos hablando un poco al principio, ¿cuáles son las noticias que llegan desde los territorios ocupados por Israel en Palestina? Mirá, o sea, aparte del seguir construyendo más colonias, digamos, que les va quitando territorio al pueblo palestino, paralelamente las incursiones, por ejemplo, en Gaza dos por tres siempre hay incursiones con drones, viste, que por ahí tienen su, ¿cómo le llaman? daños colaterales. Un accidente. Un accidente. Y por el otro lado tenemos la realidad de lo que conocemos como Cisjordania y la propia Jerusalén oriental, entradas, viste, nocturnas generalmente donde te llevan preso sin pedirte permiso, también te llevan preso, entra a la ocupación, te lleva preso y no te da detalles además. Por lo tanto, nosotros tenemos más de 6.500 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes, salvo una, más de casi 400 niños en estos momentos detenidos en las cárceles israelíes y muchos de los detenidos que hay, detenidos políticos palestinos de estos de 6.500 que te hablo, hay muchos legisladores y además tenemos lo que ellos implementan porque la ley israelí para los israelíes es una cosa, ellos implementan, digamos, la ley marcial, por así decirlo, o sea, la del ejército donde existe, digamos, la visión, o sea, ellos hacen presiones administrativas, te detienen a vos porque no les gustó tu cara, te meten, por ahí no tenés derecho a abogados hasta un tiempo después, son 6 meses lo máximo, pero se puede prolongar y hay casos que se han prolongado hasta 8 años inclusive, es decir, esa ley no rige para los israelíes, esa ley rige para los palestinos en la palestina ocupada. Resumiendo, digo, aunque no haya operativos militares de gran magnitud, de envergadura, que salgan en los medios de comunicación internacionales, el contexto habitual, la cotidianidad es de una represión y un activamiento constante. es todos los días muertos en el 2016, no me acuerdo bien la cifra, pero creo que cerca de mil ya hasta la fecha y por el otro lado es decir, están los checkpoints, o sea, los puestos de control que impiden la circulación libre, digamos, es más, una familia, hay casos de familias que tenían su tierra de cultivo a unos metros y como cercaron el lugar, o sea, hicieron un checkpoint, estar a expensas del arbitrio, digamos, del soldado que esté dispuesto a abrirte o no una puerta y ponen horarios, es decir, circular dentro de Cisjordania es muy, muy difícil, sobre todo para los palestinos y en el checkpoint inclusive han muerto mujeres porque no han podido digamos parir porque tenían dificultades, se han destruido muchas escuelas en este momento, inclusive Francia ya ha presentado digamos un reclamo formal con el tema de las escuelas porque sectores de la comunidad europea han donado, bueno, de hecho nos han destruido casi toda la infraestructura en Gaza, el aeropuerto, es decir, y dependemos desgraciadamente de lo que significa la economía de la ocupación, en qué sentido digo esto, o sea, los productos palestinos que son vendidos que son vendidos al exterior, en definitiva pasan por controles israelíes, controlan nuestra frontera, nuestros impuestos y nuestra forma de vivir. Tilda, te agradecemos mucho la visita y te propongo que sigamos hablando de estos temas cuando sea necesario. Bueno, muchas gracias.